En este vídeo te voy a hablar de cómo comer correctamente y cuáles son las combinaciones correctas. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y este es tu canal. Las personas estamos comiendo de forma incorrecta constantemente todos los días y la mayoría de las personas y yo te voy a decir aquí cuáles son algunas de esas combinaciones incorrectas. Por ejemplo, almidón más proteína. El almidón ¿dónde está? Están los cereales, están las legumbres y están los tubérculos. Por ejemplo, cereales. Tenemos el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el camut, la espelta, el sorgo, la quinoa, el maíz, el arroz. Bien, todos estos productos, se me tienen almidón. Algunos de ellos tienen gluten, pero todos ellos tienen almidón. Entonces, estamos hablando del pan, estamos hablando de la bollería, estamos hablando de las arepas, de los tacos, o sea, lo que es la tortilla mexicana. O sea, todo lo que lleve, todo lo que esté hecho con pan, con estos cereales, los cereales de la mañana que comen los niños, todo el pan de los bocadillos, de los sándwiches, todo esto, generalmente, y los platos de quinoa, platos de arroz, etcétera, etcétera. Todos estos platos de garbanzos, legumbres, patata, boniato, yuca, camote, batata, todo esto, todo esto que tiene almidón. Bien, ¿cuándo lo mezclamos con proteína? Lo vamos a mezclar, nos vamos a comer el pan con jamón, el pan con queso, el arroz con pollo, los tacos que son de carne, de esto o de lo otro, cuando comemos el pescado con pan, cuando comemos los cereales de la mañana, que luego te los estás comiendo con, comes huevo. No hace falta que tú en ese momento comas el cereal con el huevo, sino que tú estás comiendo en esa mañana, todo se mezcla en el estómago y eso es la combinación, combinación y mezcla, ¿no? Entonces, tú estás comiendo por la mañana, comes los cereales y comes además, comes huevo o comes queso, o sea, productos que tengan proteína, o a lo mejor son cereales con nueces o cereales con avellanas o que lleva de todos estos frutos secos. Almidón con proteínas, aquí tenemos desde los tacos, todas las tortillas, tortillas con queso, la paella, la paella española que lleva arroz con carne, arroz con pescado, ¿no? Hombre, está la paella que lleva arroz con verduras, pero en general llevan productos de origen animal, productos como pueden ser las patatas y los huevos fritos, muy típico para los niños, bueno, todo tipo de bocadillos, de sándwich que llevan carnes o que llevan pescados o que llevan hamburguesas o llevan perritos calientes o pizzas que llevan almidón y proteína. O sea, si tú te das cuenta en la vida actual, en esta sociedad actual, el almidón más la proteína es algo que está a la orden del día y que lo estamos consumiendo a todas horas sin saberlo. Un niño que se lleva al colegio, pues se lleva un sándwich, se lleva un bocadillo y ¿qué son? Almidón y proteína. Bien, estamos hablando de combinaciones que luego se mezcla en el estómago porque cuando llega la hora del almuerzo, ¿qué es lo que comes? Pues a lo mejor estás comiendo, bueno, pues estás comiendo diferentes cosas, unas que tienen almidón y otras tienen proteína que se van a mezclar en tu estómago, o sea, que es lo mismo. Vamos a ver otro tipo de mala combinación muy habitual. Almidón con azúcar. Bueno, entonces, el almidón, ya lo hemos visto ahora, son todo lo que son cereales, tubérculos, legumbres, ¿qué se les añade? Azúcar. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, y no voy a hablar, azúcar, miel, mermelada, todo aquello que lleva azúcar, incluso fruta, porque la fruta lleva azúcar. Entonces, vamos a ver algo así muy típico, por ejemplo, el plátano, un plátano que se come en la mañana y ese plátano va acompañado, el plátano tiene almidón, aunque el plátano tiene azúcar también, o sea que ya en sí es un alimento con una combinación que no es buena, pero bueno, da igual. Tú vas a comer por la mañana un plátano, solamente comes un plátano y ya está, no comes nada más. Oye, pues bueno, pero a lo mejor el plátano es un plátano frito con azúcar. O a lo mejor tú te has comido un plátano y luego tú te vas a tomar unos cereales azucarados. Aquí tenemos los cereales con azúcar, que son los cereales de la mañana. Tenemos el pan, el pan con mermelada. Fíjate de las cosas que estamos hablando, de todo lo que es la bollería. Ya no solamente bollería casera, sino bollería industrial, etc. Me da igual, es almidón con azúcar. Vas a tener, vas a mezclar, vas a ponerte en el pan, te vas a poner mantequilla con azúcar o te vas a poner en el pan con miel. Entonces tenemos almidón con azúcar. Podemos comer, podemos comer pan y ya has comido fruta. Pan con fruta, o sea que tenemos pan con azúcar. O sea, tenemos patatas y esas patatas resulta que has comido hoy una ensalada con unas patatas cocidas y de postre te tomas una fruta o de postre te tomas un helado o de postre te tomas algo dulce. Tenemos los tubérculos. Los tubérculos llevan almidón, llevan almidón y proteína. Es una mala mezcla. Perdón, el tubérculo no, la legumbre. La legumbre en sí es un producto que lleva mala mezcla porque es almidón más proteína. En sí ya es una mala combinación como alimento. Tú puedes comer los garbanzos. Si te has comido una ensalada, unos garbanzos con verduras y luego de postre te tomas un helado o te comes un flan o te comes algo dulce. ¿Ves? Es una mala combinación. Almidones con azúcar. O sea que son cereales, tubérculos, legumbres que lleven azúcar. Y si te das cuenta, una persona en la mañana es muy probable que tome los dos. Es muy general. A no ser que hay personas que no. Hay personas que se cuidan en su alimentación y no. Pero aquí estamos hablando de combinaciones incorrectas. Y bueno, vamos a ver. ¿Y esto por qué es incorrecto? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a ver. Mira, nuestro estómago funciona de una determinada manera. Bueno, nuestro aparato digestivo. Cuando tú introduces, cuando tú masticas el pan, el almidón, en la boca, con la saliva, se va a generar una enzima que se llama tialina, que va a empezar con la digestión del almidón. Cuando llega al estómago, en el estómago hay unos jugos gástricos que tienen un pH ligeramente alcalino. Esto va a hacer que el almidón, bueno, pues se lleve a cabo ese proceso digestivo gracias a que tenemos millones de glándulas que fabrican un pH, un jugo con un pH alcalino para el almidón. Es un pH personalizado para cada alimento. Si nosotros comemos proteína, y vamos a suponer que hemos comido primero el pan y luego comemos el huevo, por ejemplo, o el queso, se va a mezclar todo aquí. Da igual que lo comamos a la vez, que lo comamos separado, se va a mezclar ahí igual. La proteína, cuando llega al estómago, el estómago se comporta de una manera diferente para las proteínas. El pH es un pH ácido y con ese pH ácido se va a generar, se va a fabricar una enzima digestiva que se llama pepsina. La pepsina es la que va a encargarse de digerir a la proteína. Es uno de los pasos. Un pH ácido tiene que ser ácido y cuanto más ácido, más pepsina se va a generar. Y entonces eso contribuye en la digestión de esa proteína. Ojo, estamos hablando de un alimento específico y vamos a suponer que es queso, porque el jugo gástrico para el pollo es diferente que el del queso, es diferente que el de las almendras, es diferente que el de las avellanas, es diferente que el del pescado, es diferente que el del conejo, diferente del cordero. Cada uno tiene su pH ácido, ¿de acuerdo? Porque no interesa mezclar proteína con proteína, ni almidón con almidón. Pero bueno, si nosotros tenemos el almidón con la proteína, nos damos cuenta que la saliva genera una enzima digestiva y el pH del estómago es alcalino, pero con la proteína el pH es ácido y se genera pepsina. Si tú metes los dos alimentos, el almidón y la proteína, o sea, el pan o las patatas con los huevos o el pan con jamón, ¿qué es lo que va a ocurrir? El estómago, las glándulas del estómago, ¿qué pH van a fabricar? ¿Ácido o alcalino? Vamos a suponer, vamos a suponer que fabrican un pH que no es ni ácido ni alcalino, ni para ti ni para mí. Van a fabricar, porque las glándulas van a entender que lo que tú le estás metiendo dentro es un alimento. Ella no sabe que tú le estás poniendo almidón y le estás poniendo proteína. Ella lo que ve es que le ha caído un alimento y es un alimento que tiene los dos, almidón y proteína. Eso es lo que va a haber. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a fabricar un pH, un jugo con un pH que no es ni alcalino ni ácido, por lo tanto no sirve ni para la digestión del almidón ni de la proteína. Resultado de eso, el almidón se fermenta y la proteína se pudre, putrefacción. ¿Y eso qué pasa? Pues eso va a generar unas sustancias finales venenosas procedentes de la fermentación y de la putrefacción. Y eso es lo que vas a asimilar. Eso es lo que ocurre con el almidón más la proteína. ¿Qué ocurre con el almidón más el azúcar? Bueno, ocurre una cosa muy curiosa. Cuando tú tomas azúcar, fíjate que estamos aquí hablando de hidratos de carbono, almidón y azúcar. Cuando tú tomas azúcar, el azúcar impide que la saliva fabrique tialina, por lo tanto impide la digestión correcta del almidón. Se va a mezclar en un estómago, un estómago que va a tener un pH que vamos a suponer que es ligeramente alcalino para el almidón, pero no va a haber tialina, no va a estar esta enzima digestiva que es la que se encarga de la digestión del almidón. Por lo tanto, el tomar el azúcar impide la digestión correcta del almidón y el almidón se fermenta. Esto es un poco una idea, no te estoy hablando de teoría, te estoy hablando de realmente cómo funciona nuestro sistema digestivo y concretamente la parte de la boca y el estómago. Esto lo hacemos en el día a día, esto es lo que recomendamos a nuestros hijos, lo que nos han recomendado a nosotros, nuestros padres, nuestros educadores y este es el desastre de la alimentación de hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre? Que no va a haber una asimilación de nutrientes, va a haber venenos procedentes de las fermentaciones y de las putrefacciones, venenos que se van a acumular a lo largo de la vida en nuestro cuerpo y que nos van a restar energía, vigor y nos van a dañar. Venenos dentro de nuestro cuerpo que son venenos, se comportan como venenos, nos envenenan y nos van matando poco a poco. Si nosotros lo que queremos es tener una vida sana, tener una vida longeva, donde no tengamos problemas de salud, donde no tengamos enfermedades, lo que queremos es sentirnos jóvenes y realmente estar jóvenes, porque si queremos llegar a los 90, 100, 120 o más años, si eso es lo que queremos, pues para hacerlo tenemos que conocer cómo funcionan los alimentos, cómo funcionan dentro de nuestro cuerpo y olvidarnos un poquito o intentar, intentar dentro de lo que cabe, con este conocimiento cambiar nuestro estilo de alimentación porque, si no, estamos condenando nuestro futuro y esa condena lo que significa es sufrimiento y a medida que vaya avanzando nuestra vida, vamos a sufrir y sufrir y sufrir más y vamos a tener una vida corta, una vida que va a ser un desastre llena de sufrimiento, de desgracia, de dolor, de dolor, muertes prematuras y muertes prematuras por enfermedades de estas que son malas, muertos en los hospitales con, pues con calmantes y morfina, pero esto lo vamos a evitar y lo podemos evitar, tú sabes que esto que te estoy contando, es cierto, tú has visto a personas, a tus mayores, como sufren y como terminan sus días, antes mis abuelos morían de viejos en la cama y esto ¿quién muere hoy de viejo en la cama? bueno, pues eso lo tenemos que corregir y por eso yo estoy aquí, para ayudarte, para darte los datos, son los datos verdaderos porque quiero ayudarte y recuerda, y recuerda que me tienes aquí en Youtube, estoy aquí al piel del cañón, te estoy dando mucha información a través de los vídeos, también estoy en Instagram, en Facebook, estoy en la radio, en Inter Economía, en la Inter y que estoy a tu disposición para todo lo que necesites, muchas gracias y hasta la próxima.